Más y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90, así que más vale que los jugadores aprovechen lo que queda. Gracias Antonio. Posición antirreglamentaria, el colegiado pita fuera de juego. Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Menuda oportunidad! ¡Ese pita sonado a posición antirreglamentaria! ¡Marcos Llorente! ¡Pulitariano del Piero! ¡Zapata! ¡Por mi reloj! ¡Esto se ha acabado! ¿Pero cuánto queda? Se lo van a multar hermano. Nos quedan todavía 5 minutos para la conclusión del partido. Manolo, mucho tiempo por delante. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Siga sin fenómeno! Acaba con el peligro. ¡Pelotazo arriba! ¡Marcos Llorente! ¡Que viene el Chicharra! ¡Rechace el partido! ¡Y gol! ¡Laza! Es el final perfecto para una contundente victoria. Ha sido el mejor equipo con claridad y con este gol, cierra de manera muy brillante un espléndido partido. El guardameta lo ha intentado, pero el segundo disparo ha sido demasiado opaco. El entrenador tendrá que hablar con su defensa porque no han estado atentos al rechace. El goleador ha seguido la jugada y no se ha dado por vencido. ¡Le ha salido muy bien! Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia, pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos, a mí me da que esto ya no va a cambiar. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Ojito que vuelve el peligro! ¡Gol! 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 ¡Seguro! ¡Qué duro se hace en estos minutos cuando vas perdiendo por... El colegiado da por concluido el encuentro. Sin duda Paco ha sido el hombre del partido. ¿A ti te parece igual?